Saludos para la raza de Tapaulipas de México Ánimo pariente Voy a darle tres garones al cigarrito dañado Pa' sentir más en este power Y me quite lo asustado Me llego a mi un mapache con las oqueronas Que traigo más caras Los polvores llenos y unos ojos de rojos La nariz polveada No es que me guste sangre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez maniqueado Buscando la fresa Cuando me visto adenero me cuelgo el chaleco infrarrojo y pechera Saben que estoy en el perro Que ando a marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas Las drogas no sanan a mí Es que un hipota que dice que la baja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando esa hierbita buena Soy más mañoso por el viejo Lo más peligroso que el diablo Me han palaciado los guayos en la sierra de Durango Con un canguito de whisky se ve bajo el susto y le seguí pegando Luego me acorde un cigarro Lo traje en el monte para seguir bloqueando Ocho horas a la semana Y es que yo no uso las drogas, las drogas no sanan a mí Es que un hipota que dice que la baja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando esa hierbita buena Y aunque me acabe la sierra Y aunque me acabe la sierra